El IBEX 35 lidera las ganancias en Europa con el impulso de Banco Santander que se dispara un 4% después de haber presentado sus resultados. La entidad ha disminuido su beneficio en el primer semestre un 32% anual hasta los 2.911 millones de euros, pero supera las previsiones. Suben con fuerza, además, IAG y MAFRE. En el caso de la aseguradora, también después de haber presentado sus resultados, con un incremento del 20% hasta los 380 millones. Así, el selectivo de la Bolsa de Madrid supera los 8.600 puntos, resistencia de corto plazo, desde la que puede atacar el nivel de los 8.885 puntos y cerrar el gap alcista que se dejó abierto el 24 de junio, un día después del referéndum sobre el Brexit, explica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. En Europa, el DATS cotiza rezagado frente al resto de índices con el freno de Deutsche Bank, que se desploma un 4% después de haber presentado sus resultados al mercado, con un descenso en el beneficio del 98% en el segundo trimestre hasta los 20 millones de euros. En el plano económico, la atención está centrada en la FED, que a las 8 de la tarde dará a conocer el comunicado sobre política monetaria. El mercado da por hecho que no habrá cambio en los tipos, pero será bien recibida cualquier pista de cara a las tres reuniones que quedan a lo largo del año. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com